Hola, ¿cómo están? Aquí un poco grato y sin una sorpresa, les voy a mostrar dónde estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy con una persona muy especial que me acabo de encontrar El brother, ¿cómo estás hermano? Muy bien hermano Todo bien, entonces el pana nos va a regalar un poema, ¿sí o qué? Porque yo voy a pintar este spot que está súper chévere que se ve al mar Entonces, para que terminas de complementar la experiencia Arranca hermano Al pensar en mi pensamiento tan loco como la misma filosofía Donde me encuentro con la reflexión y la soledad Y los grandes pensantes del silencio son testigos de la belleza filosófica del pensar en ello Wow, uh hermano, buena Esa es, de una, gracias Buena, chóquelas Eso No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!